¿Cuáles son los emisarios del absolutismo de Luis XIV? ¿Cuáles son los emisarios del absolutismo de Luis XIV? ¿Cuáles son los emisarios del absolutismo de Luis XIV? Yo siempre he sido más de Carlos III, más de Luis XIV, pero bueno, en cualquier caso, el conseller Güell, lo tenía citado justamente por aquí, pero voy a empezar por ahí, yo creo que representa justo lo contrario de lo que necesita Cataluña en un gobierno. Entonces, ese enfrentamiento en el que le pedíamos que derogue el decreto que obliga a los profesores de universidad a acreditar a un nivel lingüístico de Cataluña, o sea, lo que es poner barreras laborales y lingüísticas a la gente que pueda trabajar o vivir en Cataluña, frente a ese modelo de sociedad abierta que le proponemos nosotros, tenemos un señor que convierte su delirio y un partido que convierte sus delirios en acciones de gobierno o en decretos. Entonces, claro, eso no puede ser, eso para soñar por la noche está muy bien, o para tener pesadillas, pero para convertirlo en ley o en decreto es un mal rollo para todos. Y básicamente lo que le trasladamos al gobierno fue eso, dejen ustedes sus delirios y no los conviertan en ley o en decreto, porque sus sueños, decían que eso venía ya de hace 14 años, que venían ellos pensando en esto, y en la ley del cine también, en imponer sanciones a las exhibidoras por no hacer el 50% del cine en catalán, ellos dicen que lo vienen trabajando hace muchos años y que lo han conseguido, y yo creo que eso es lo que hay que reflexionar, es un símbolo, quizás el final de todo esto, pero si el consellero que, o sea, un talibán lingüístico, al frente de la administración, que nos acusa, el otro día nos acusó de haber impuesto con las armas el castellano en Cataluña, nos lo dijo el otro día, y que ciudadanos eran los representantes del Estado opresor en Cataluña, y que éramos serbios, todo eso no es broma, lo podéis ver en Youtube, nos lo dijo el otro día, un conseller de industria, este señor que está al frente de la industria catalana, así vamos, y universidades, y turismo, y comercio, este es el que quiere quitar y prohibir a golpe de decreto la venta de muñecas de flamenca de las Ramblas, este es el cosmopolita o cosmopolito, como le dije el otro día, yo creo que más bien es cosmopolito, porque evidentemente no se puede tener una visión tan rancia, tan retradora y tan pequeña de lo que queremos para Cataluña, entonces nosotros somos, yo diría, el antídoto perfecto a ese modelo, es decir, no hay nada más lejos de lo que está haciendo este tripartito y estos decretos, de lo que haría Ciudadanos, es decir, nosotros haríamos justo lo contrario, no hay que poner barreras a la gente para que venga Cataluña, hay que tener las puertas abiertas para que las empresas se instalen aquí y no huyan, hay que abrir las puertas a los funcionarios del Estado para que vengan a trabajar aquí y no queden las plazas de jueces vacantes o sanitarios, por ejemplo, hay que abrir las puertas a que los trabajadores vean Cataluña como una tierra de oportunidades y no una tierra de prohibiciones y de barreras, y por tanto somos antagónicos a ese modelo, y como decía Francesc, nosotros ya lo decía, creo que era un compañero en el Facebook, decía, Ciudadanos ya no es necesario, ahora es imprescindible, y yo creo que es eso, es que no es que no es que no es necesario, es que necesitamos estar ahí y crecer para frenar estos delirios de los que están en el gobierno. Yo el otro día también tuve la ocasión de cerrar la legislatura dirigiendo el presidente Montilla, a raíz de unas palabras que él dijo el día de la Rosa, la fiesta de la Rosa en el Llobregat, él dijo que, bueno, dijo un día antes de hecho, dijo que la independencia era un símbolo de decadencia, y está muy bien, yo lo comparto, de hecho, Ciudadanos nunca ha salido de ahí, siempre hemos dicho que el abismo independentista solo puede llevar al enfrentamiento social, civil, a la decadencia económica, pero claro, lo dice el que ha gobernado por y para los independentistas cuatro años. Por lo tanto, el otro día le preguntamos si reniega de su gobierno, una o dos, o enmiendas lo que has hecho y pides perdón, o lo sostienes, y dijo, no, que estaba absolutamente orgulloso y que había sido muy bueno y que el balance de gobierno era magnífico, eso lo dijo el otro día en el Pleno. Claro, cuando, luego hablaremos de las máscaras, ¿no?, pero cuando uno dice una cosa en la fiesta de la Rosa, en castellano, en la calle, en el Llobregat, en el Parlamento, monta la que monta, nos acusa de lo que nos acusa, y dice que está orgulloso de lo que ha hecho, pues eso es cinismo, Curro, ¿no?, y falta de respeto a los ciudadanos. Bueno, pues eso, ese gobierno, por tanto, de la decadencia, no es un gobierno solo de la independencia decadencia. Montilla ha sido y ha representado también un mandato de decadencia. Y es cierto que no todo es culpa suya, ya el partido anterior puso buenas piedras para ello. Y también es cierto que los 23 años de puyolismo dejaron a Cataluña absolutamente adoctrinada también y confundiendo a Cataluña con Convergencia y confundiendo a Puyol con un profeta. Eso es la realidad de lo que teníamos antes del 2003. No es todo culpa de Montilla, pero Montilla ha sido la culminación y ha tocado fondo. Y ha tocado fondo porque además es un presidente que se supone que venía a corregir lo que había hecho Maragall, que era venderse al nacionalismo. Pues él no se ha rendido, ha sido la punta de lanza de eso. Él se ha convertido en el presidente cordobés que se pone al frente de las políticas nacionalistas. Ley de consultas populares, incrementos de las sanciones lingüísticas a los comerciantes, decretos para prohibir o para poner barreras para que los profesores trabajen en Cataluña, profesores de universidad, ley del cine con imposición de cuotas. Todo eso lo ha hecho Montilla. Educación, lo que él no quiere para sus hijos lo quiere para los demás. Le ha llegado a sus hijos que estudien cuatro lenguas y los demás que estudien una. Eso es lo que ha hecho Montilla. Esos son los hechos que decía el francés. Hechos y no palabras. Pues toma hechos. Estos son los hechos de Montilla. Este es el balance que acredita. Y Ciutadán molesta y le molesta en el Parlamento a Montilla y al PSC porque le recordamos lo que ellos no quieren que la gente sepa ni escuche. Y nuestra función, una de las principales de esta campaña va a ser denunciar eso. Y explicarle a la gente qué es lo que ha hecho este gobierno y no lo que vende que ha hecho. Un gobierno que reniega de su gobierno y de las obras de gobierno es un mal gobierno. Porque el que ha hecho un buen gobierno lo que hace es llegar a la campaña y sacar todo lo que ha hecho. Todas las leyes que ha aprobado, todos los decretos que ha aprobado. Un gobierno que se esconde y se pone la máscara en el baile de máscaras para salir a la calle y pedir el voto y es un gobierno que se avergüenza de lo que ha hecho porque sabe que ha traicionado los principios de buena parte de su electorado. Y nuestra labor va a ser principalmente desenmascarar, entre otros, al PSC de Cataluña. Pero en esa decadencia yo creo que hay tres campos básicos. Se habla mucho de la decadencia, de la depresión económica que sufrimos. Y es cierto, la más dura de los últimos, seguramente, 50 años. Y no entraré a fondo a analizar las causas a nivel mundial, a nivel español. Es cierto que existe. Pero yo creo que hay una decadencia o una crisis de la que se habla menos. Pero que de facto existe, porque por eso estamos aquí. Que hay una decadencia política. Hay una crisis política en este país, en España, pero concretamente más en Cataluña. Hay una crisis de confianza entre los ciudadanos y sus representantes. Y no solo de confianza, sino de representatividad. El otro día, un día antes del debate de los Correbous, estuve en una reunión con unas mujeres empresarias y me pegaron una bronca tremenda, con razón y sin razón, ahora les explico por qué. Una señora, que tenía problemas para mantener su negocio, para mantener su empresa, me decía, ¿qué narices hacéis hablando en nueve meses de los toros? ¿Y de los Correbous? ¿Y de las pagarías? Estuve hasta las narices de poner la telebreca al Parlamento y veros discutir de estas cosas. Y ya está bien, hombre, ya está bien. Y ya no la ha dicho la señora. Lo único que no tenía razón es decirlo a mí o a Ciudadanos porque nosotros hemos sido absolutamente contrarios a abrir estos debates ni a dirimir esto desde luego desde un Parlamento. En todo caso, un debate con una tertulia está muy bien, pero para llevarlo al Parlamento no es lo suyo. Bueno, pues esto son símbolos de que realmente hay una crisis no solo de confianza, sino de representatividad. Claro, cuando tú a tu abogado le das un dinero para que te lleve una demanda y ves que no presenta la demanda y que el dinero además se va a estar en el bingo, pues claro, pierdes la confianza en tu abogado. Cuando ves que tu terapeuta, en vez de ser confidencial, cuando sale la consulta se lo va cascando a los que están esperando, uy, este está, uy, tiene un problema que no se ve, pierdes la confianza. Entonces, lo que hay ahora es un divorcio entre los ciudadanos y sus representantes políticos que es un problema de fondo de este país y de toda España, no solo de Cataluña. Yo creo que ahí está buena parte de la raíz, la raíz más profunda de todos los demás problemas. Los debates sobre fiscalidad, los debates sobre el modelo sanitario, los debates sobre infraestructuras, deben ser los debates principales de un país, deben ser, como decía Francesc. Pero el problema es que aquí estamos en una situación previa, estamos en una raíz que, bueno, el árbol, ya hablaremos de las ramas, pero es que las raíces, tanto, por ejemplo, en el modelo educativo, como en el modelo político, como en el modelo de representatividad social, podemos hablar también de los sindicatos y la patronal, en fin, de las cosas que tanto se habla, hay una crisis profunda de confianza y de representatividad. Yo creo que ahí en Cataluña es más todavía, porque el nacionalismo ha hecho más meña. Las sociedades gobernadas por nacionalismo tienden a uniformizar y, por tanto, a dejar fuera de la representación a buena parte de la sociedad. Cuando uno pretende que todo el mundo piense igual, todo el mundo abre la misma lengua, todo el mundo se da el mismo equipo de fútbol incluso, todo el mundo vota el mismo partido o a los partidos que representan lo mismo, el que se sale de eso no sale de la foto, el que se sale de ahí no se siente representado. Y yo creo que, al margen del tripartito de Copa Tensea, sí que hay que decir que Montilla ha sido una culminación del puyolismo. Montilla es, nosotros ya lo hablamos con algunos diputados de diferentes partidos de un corrillo acabando la legislatura, y yo debo reconocer, y me quito el sombrero como maquiavelo, en ese sentido, como gran maquiavelo de fútbol. Es decir, ¿cómo ha conseguido coger una sociedad en el año 79, aprobar un estatuto de autonomía, y en otro día damos un reportaje por televisión, un dato muy interesante, ¿cómo ha convertido esto casi en un dogma, en una religión? Ha hecho del nacionalismo un dogma y una religión, incluso en sus memorias dice que tuvo una revelación, no subiéndonos a que montaña y que vio que tenía que dar la vida por Cataluña, ¿no? Bueno, pues sí, lo ha convertido en eso, es el profeta, pero ha convertido no solo eso, ha tenido discípulos, y ha tenido discípulos que ni siquiera eran de su tribu o de su familia, ha tenido discípulos como Montilla, Montilla si ustedes le escuchan, cita muchas veces a Cusión en sus, no cita a Maragán, otras cuestiones supongo, cita a Puyol como el espejo, Sánchez Camacho el otro día citaba, no, es que esto con Puyol no pasaba, Puyol tal, es que ha creado discípulos Puyol, y todos los representantes políticos han creído que ese dogma es así, y que uno juega un papel más o menos importante en ese dogma y en esa película que nos ha vendido. Yo creo que el drama ha sido que Montilla y Managán, por otros motivos, una personalidad distinta quizá, pero no han sabido darle la vuelta a la tortilla, no han sabido construir una sociedad catalana más abierta, más cosmopolita, recobrar los puentes y los lazos con el resto de España en vez de estar construyendo siempre un estado de la nación. Yo creo que esa es la principal diferencia de lo que pasa en Cataluña con el resto de España. Aquí el nacionalismo juega un papel. En Murcia, en Alicante, en Madrid, hay problemas de partidocracia, de caciquismo, de corrupción, igual que aquí. Pero aquí tiene un visor, bueno, una bandera, aquí se envuelve en la señera para vender todo esto. Y esa es la gran diferencia entre Cataluña y el resto de España hoy por hoy. Y en eso yo creo que también estamos en una decadencia de libertades. Estamos en una decadencia de libertades porque el nacionalismo es antagónico a la libertad. Cuando uno quiere imponer una identidad, evidentemente tendrá que poner la identidad colectiva sobre las identidades individuales. No aquí, en Cataluña, en todos los nacionalismos de la historia. Por tanto, aquí se ha cogido la lengua, lamentablemente ha cogido una de nuestras lenguas, para convertirla en el arma, en el hilo conductor de esa construcción nacional. Y han convertido, por eso todas las leyes que hacen, tienen un capítulo de lengua. Claro, es el capítulo de formación del espíritu nacional, está ahí puesto. ¿Haces una ley del cine? Capítulo de lengua. ¿Haces una ley del código de consumo? Multas lingüísticas. ¿Haces una ley de educación? Por supuesto, la educación y la lengua uniforme y única. ¿Haces cualquier cosa que puedas asegurar? En el Parlamento, a los presenciadores les decimos, miraos bien las leyes, aunque sean de ramadaría, porque habrá algo de lengua. O sea, no lo dudes aquí, efectivamente. O sea, hablan de modificar las estructuras y la administración electrónica y tienen que las páginas que estén puestas en catalán, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. O sea, todo tiene ese componente lingüístico. Es transversal a cualquier política. Y eso también es el puño de la lengua. Es decir, cualquier política que sea en catalán, fa país. No gobierna, como dijo Francesc muy bien en un de sus antiguos. Aquí no se dedican a gobernar el país o a gobernar la comunidad autónoma. Aquí se dedican a construirlo. Pero no que no gobierne, ¿no? Lo que más da, nuestro objetivo es construirlo. Cuando lo tengamos ya lo gobernaremos. Y mientras, que la gente se apague. Y eso es el problema. Es el problema de libertades. Porque la identidad única complica la vida a nuestras libertades y a nuestras oportunidades. Hoy tenemos menos libertades en Cataluña que hace cuatro años. Y menos, desde luego, que hace años atrás. Y eso hay que revertirlo. Tenemos que hacer que Cataluña sea un espacio de libertades y oportunidades. Y eso solo se hace por un cambio de gobierno drástico. Y ahí voy a entrar también en lo que hablamos de gobiernos. De posibilidad, ¿no? Todo el mundo hace quinielas estos días. Cómo son las mayorías, quién gobierna con quién, quién podría gobernar. Pero yo creo que nadie se plantea esto. Como en política no está muy de moda plantear las cosas a medio plazo o a largo plazo. Nadie se plantea cuál es la solución a medio o a largo. Digo a medio o a largo porque a corto es inviable. Por lo menos así lo debemos necesitar. Es decir, que gobierne el tripartito 3 o gobierne el pacto del Majestic 2, pues no va a cambiar nada. Aquí no va a haber alternativa política. Mientras no se constituya un gobierno de todos. Mientras no seamos capaces de constituir una alternativa de un gobierno de todos que sea posnacionalista. Que el nacionalismo no sea su bandera. Sino que su bandera sea el bienestar social, el progreso, la economía. Mientras eso no sea así. No vamos a conseguir un cambio. Por tanto, que gobierne CIU con la independencia a plazos o Esquerra con la independencia al contado. Que gobierne con el concierto económico o que gobierne con el referéndum de independencia planteado por Esquerra. No va a cambiar nada. La autopista es la misma, el camino es el mismo. Uno va a 120 y otro es un conducto de suicidado. Pero no cambia mucho. Es decir, lo que va es el pie de acelerador más controlado y otro lo van a fondo. Y tenemos, yo creo que aquí es donde está el gran debate de esos pactos políticos. ¿Qué pasa con el Partido Socialista y con el Partido Popular? Porque claro, miramos otras partes de España y es una tentación mirar al País Vasco. Todos tenemos presente que el País Vasco, por lo menos, creo que los que somos demócratas, hemos deseado que desde que en su día ya no pudo ser posible entre el mayor oriente Nicolás de Dondo, hubiera un cambio, una alternativa para un gobierno de todos. Y no se produjo, como sabéis, por unos miles de votos. Se ha producido ahora. Siempre hay cosas mejorables. Pero desde luego, hoy hay más libertades del País Vasco que hace un año incripto. Eso sin duda. Y eso es lo que tenemos que conseguir. ¿Es posible? ¿Hoy? No. No es posible. Porque el PSC y Montilla, Norbert Pache y López, y el INSS y el César Macho, y el PP y Rajoy, no son ni están haciendo la política que está haciendo el País Vasco basado hoy. Y esa es una realidad. Por lo tanto, mientras aquí no haya una suma de partidos constitucionalistas, o con una visión de Estado, o con una visión de igualdad y de libertad, ¿tendríamos que ser siempre por casa? ¿O vamos a hacer oposición para construir esto a medio plazo? Pues yo creo que Ciudadanos es el partido que va a construir esto a medio plazo. Tenemos que ser capaces de decir a los ciudadanos que si estos partidos se quieren vender y ser comparsa, nosotros no, como decía Francesco. Nosotros no cuenten. Porque este modelo de sociedad es antagónico al que planteamos. Nosotros no podemos estar en un gobierno con unos señores que quieren levantar fronteras en nuestro país y en plena Unión Europea del siglo XXI. Es incompatible. Es ir contra el signo de los tiempos. Es ir contra nuestras libertades y contra lo que representa una constitución que si la quieren cambiar, que la vayan a cambiar. Que convencen a todos los españoles de que quieren secesionar territorios o que quieren un modelo confederal, pero que vayan a las Cortes y que cambien y con la mayoría reforzadas que necesitan. Pero eso no lo quieren. Porque saben que la mayoría de españoles no queremos levantar fronteras, ni queremos cambiar el modelo de Estado, ni queremos salir de la Unión Europea. Por lo tanto, el gran debate que se produce en Cataluña yo creo que va a ser a medio plazo. Es si hay algún día la posibilidad de que haya una alternativa de todos y que gobierne para todos. Y eso yo creo que el antídoto y además la clave para eso es ciudadanos. Los únicos capaces de trabajar sin complejos, sin vendernos, libres y con el estómago, porque hay que tener estómago también, cuando hay que conseguir un objetivo, con el estómago de sentarse un día con los socialistas o con los del PP y plantear esto de aquí cuatro, de aquí ocho años, cuando toque, los únicos capaces somos nosotros. Eso es así. Ellos siempre van a tener la tentación de pillar silla, de pillar gobierno, de pillar diputaciones, de repartirse el poder y de pactar en Madrid y coger a los ciudadanos de Cataluña como rehenes de su pacto. Porque los catalanes, hay que preguntárselo, los catalanes, para el PP y para el PSOE, ¿qué somos? ¿Una moneda de cambio? ¿Somos una moneda de cambio? ¿Nos utilizan como una bolsa de monedas para que a los partidos nacionalistas les apoyen? Sí. Lo estamos viendo con el PNV ahora. Incluso saltando Zapachilo que fue el camino, que vaya ridículo que ha dejado Zapatero al presidente Arden Nacari. Pues sí, es así, Zapatero, y Rajoy cuando toque, lamentablemente, ojalá me equivoque, pero es que va a hacer lo mismo. Y lo hizo Aznar, por mucho, muy español que opone, mucho que dijera, también lo hizo. Y González, lamentablemente, tuvo que hacerlo durante tres años, cuando no tuvo mayoría absoluta. Entonces, el planteamiento nuestro es ese. Cuando nos preguntan cada día, no, pero ustedes a quién apoyarían, ¿no? Porque ustedes pactarían un tripartito. ¿Ustedes se creen que nosotros podemos apoyar un tripartito donde el principal objetivo de uno de sus socios es levantar fronteras, enfrentar a los ciudadanos, hacer secretos como este de universidad, o poner multas lingüísticas? Es imposible, es inviable. O sea, nunca, nunca, nunca. ¿Vosotros queréis apoyar a Convergencia con el PP que nos ve? Pues no, no podemos. Ya nos gustaría. O sea, ya nos gustaría que hubiera alguna alternativa posible. Y algunos incluso nos decían, no, es que ustedes son muy radicales. Ustedes no quieren, no, ya. Los radicales son los que no respetan la Constitución. Los radicales son los que no cumplen la sentencia del Estatuto. Los radicales son los que no respetan el bilingüismo en Cataluña. Los radicales son los que tienen al Kósovo como modelo, como dijo Carot en sus unas declaraciones, que el Kósovo era el modelo a seguir. Esos son los estadistas. Y nosotros somos los radicales. Y otro día se lo decía el consejero Goethe, y esto, digo, esto es revolucionario. O sea, en Cataluña defender la Constitución es revolucionario. Defender que se cumplan las sentencias del Constitución es revolucionario. Defender que se respete la convivencia entre las dos lenguas oficiales es revolucionario. Bueno, pues, somos revolucionarios. Pero tenemos que hacerlo. Y el otro día también una reflexión que hacía una persona en una cena muy adecuada. Y decía, es que curiosamente la gente que votamos a Siltarán, dice, teóricamente somos la gente que más confiamos en el sistema. Es decir, es gente trabajadora, autónomos, funcionarios, empresarios, gente que, bueno, que lo que quiere es un sistema estable, que funcione, que la economía progrese. No queremos aventuras, ni de independentismo, ni de enfrentamiento. Nos gusta el statu quo. Somos españoles, somos catalanes, somos europeos, estamos dentro de la Unión Europea, es un estado autonómico, cosas a corregir, pero parece un modelo de convivencia. Entonces, el statu quo es revolucionario. Y los que quieren cambiarlo y dinamitarlo son los estadistas y los responsables. Algo está pasando. Y Ciudadanos es el único que puede levantar la mano y decir, ya está bien. No puede ser que cumplir la sentencia oposicional sea una exigencia. Nosotros le han preguntado en una entrevista a ustedes, como máxima exigencia que haría, digo, cumplir la Constitución. Digo, hombre, pero eso ya se hace, digo, no. No se hace. No se respeta la Constitución. En Cataluña Montilla se salta la Constitución porque ha empezado el curso escolar y no ha dicho cómo va a vehicular, nunca mejor dicho, las dos lenguas oficiales, como dice la sentencia. Montilla está incumpliendo parte de esa Constitución. Y Artur Mas ha dicho que tres cuartas partes de lo mismo, que él no va a tocar una coma. Que él no modifica nada de sus políticas ni de las leyes que han aprobado. Entonces, bueno, pues sí, somos los garantes de que la Constitución siga vigente en Cataluña desde el Parlamento. Tan sencillo y a la vez tan complejo como eso. Y en esa decadencia de la que hablamos yo creo que hay una decadencia final, o también a remarcar, que es que va ligado a esos pactos de los que hablamos con una decadencia exactamente moral también. Desde el punto de vista cívico, desde el compromiso con los ciudadanos. Si tú en tu programa llevas unas cuestiones, que son más o menos esenciales, de un modelo de sociedad, de un modelo de Estado, tú lo que no puedes hacer es ir después de las elecciones y entregarte como comparsa a los que quieren justo el modelo autogónico a tu vida. Y eso también es revolucionario. Porque ahora vemos a Montilla renegar del independentismo, al PP poniendo pancartas con banderas y no sé qué cosa, y que ellos son no sé qué, bueno, en fin. Haciendo de las suyas, pero ya les conocemos. Si es que ya les conocemos. Si es que van a hacer otra vez lo mismo que han hecho hasta la fecha. O van a cambiar de golpe y por razón. No. Y encima ya tienen sus alianzas preparadas. Unos con el tripartito, otros con conmercones, con convergencia. Por tanto, nosotros tenemos que ser la alternativa a eso. Y aquí no hay una alternativa de dos contra tres, ni tres. No, aquí cinco y uno. Aquí el está el mismo político que atrás y los que no les dejan pertenecer, como el PP, pero que quieren pertenecer, y nosotros. Y nosotros no hemos venido a pedir, no hemos hecho nada, no hemos tirado un papelito para ser del club. No hemos pedido la inscripción en el club. Al revés, hemos hecho que este club hay que disolverlo. Que lo que hay que hacer aquí es una democracia, y no una oligarquía. Que lo que hay que hacer aquí es una democracia, y no un conjunto de partidos y de familias políticas que se reparten en el país a trozos. Y en este caso también nuestra comunidad autónoma. No. Lo que queremos es una democracia con sus mecanismos de representatividad. Por tanto, esa decadencia también, en el fondo moral de esos partidos, creo que también hay que contrarrestar. Hay que hablar, claro. Yo creo que si se te han hecho catarrestar por algo estos cuatro años, por hablar muy claro. No tenemos dobleces. Quien nos quiera votar, que nos vote. Quien no, que vote a los demás. No se puede estar en misión de ficando. No puedes intentar sacar votos a todo el mundo. No puedes vender la moto a uno y venderlo contra el otro. No puedes intentar abarcar todo eso. Que es a lo que juega el Partido Socialista por el Partido Popular de Cataluña. Por tanto, nosotros preferimos ser los que somos, y seremos más, porque hablar claro, algunos, creemos que también da frutos a largo plazo. Ser coherentes, creemos que también da frutos a largo plazo. Y lo estamos recogiendo ahora. El Estado Ancho está recogiendo ahora buena parte de sus frutos. Si estamos creciendo otra vez en afiliados, en entradas en Internet, lideramos, evidentemente, como partido de la red, y quiero felicitar también a toda la gente que hace ese trabajo. Si estamos creciendo en simpatizantes, si se habla más de nosotros, y evidentemente vamos a estar ahora por primera vez, como decía Francesc, en los espacios electorales, todo eso es porque hemos pasado cuatro años siendo coherentes. A veces ser coherente, pues no tiene, bueno, muchas veces no tiene premio. A veces las películas, pero a veces en las películas los buenos también ganan. A veces se gana, al final de las películas, a veces las americanas siempre ganan. En las españolas no tanto, la verdad, pero en las americanas siempre ganan. Por lo menos yo no sé si ganan, pero que pierda a los malos de vez en cuando, no estaría mal. Es decir, que las urnas, los que traicionan a la gente, los que le toman el pelo, los que se ponen una máscara de la contraria, reciban un varapalón, no estaría mal. Para la mala que estamos en familia, no estaría mal que el Partido Socialista tuviera que pasar a la oposición y reflexionar sobre qué ha hecho y cómo ha traicionado durante siete años a sobreventorado. Y no estaría mal que el PP tuviera que reflexionar también, después de estas elecciones, si quiere seguir siendo una comparsa, palmeros de convergencia, pidiendo sillas y mendigando, para que Rajoy, que no se siente con la confianza para ganar las elecciones en Madrid, tenga que apoyarse sí o sí en los nacionalistas. Por lo menos nosotros ahí lo que planteamos es un modelo antagónico. ¿Qué es un modelo antagónico? Tenéis el manifiesto, supongo, en nuestra web, que si no lo podéis leer, es el que en Cataluña somos todos. Es decir, que en cultura, por ejemplo, no se discrimina a la gente en función de la lengua en la que hace su obra o la que la compra. Como decís, esto también parece revolucionario. Pues no es así. Como sabéis, a la Feria de Frankfurt solo van unos. Los que hacen libros, obras en catalán. Los autores catalanes que redactan y hacen obras en castellano no van a representar a Cataluña. ¿Qué pasa? Que son de segunda. Viendo los números de venta, más bien los de segunda son los otros, normalmente. Pero, curiosamente, el establishment no así lo quiere. Hace poco, en la página de cultura, supongo que visteis la noticia, o sea, era alucinante, los autores, como Mendoza, por ejemplo, de lo más sé, salían en la página de autores extranjeros. Y dices, a ver, o sea, son nuestros, son de aquí, son catalanes, españoles. Pues no, estaba en la... ¿Por qué hacen en castellano? O Baje, Montalán, salía también. Entonces, eso no lo queremos. Queremos un modelo abierto, donde la cultura apoye la cultura, pero desde la libertad de hacerla en la lengua que cada uno desee. Como un cuadro no tiene lengua, ¿no? Por tanto, pues tampoco los libros que son buenos o son malos, y no son en función de la lengua que uno hace. Por ejemplo, otra cuestión fundamental que hay que ponerse es que es la educación. Y nosotros creemos que, efectivamente, la educación está la clave. Y por eso, en vez de aulas de adocturamiento en primaria y secundaria, queremos tener aulas donde se formen a ciudadanos. Donde se formen a ciudadanos. Yo, lamentablemente, o por suerte, porque también me da una experiencia, he vivido en la escuela de nacionalismo, por mi edad. Yo he estudiado. A mí no me lo tienen que contar. A mí es que no me cuenten mi locas. Yo ya he visto el mapa de países catalanes en clase. A mí ya me han contado la historia de Cataluña contra España en 1614, en octubre 2. No lo tengo, no lo he leído. O sea, me lo he estudiado y he tenido que ir a los exámenes con eso. Cuando uno se informa después y ve lo que hay, dice, hombre, es que se están creando auténticas aulas de adoctrinamiento y, sobre todo, de enfrentamiento. Que ya no explicaban una anécdota, una persona... Son cosas que van por la educación, pero están en el campo de cultivo también de los medios de comunicación. que una persona estaba viendo en un ordenador con su hijo de 8 años y otro amigo que había venido a clase y estaba viendo un vídeo de los goles del Mundial, de la selección. Y, bueno, pues, salía el gol de Iniesta y le decía a su hijo, mira, mira el gol de no sé qué, tal y cual. El chavalín de 8 años, el que está con su hijo, dice, es un facha. Con 8 años, que a lo mejor no sabe decir de esperar, pero el facha ya la sabe decir. Tremendo. Y cuando llega su madre, dice, mamá, al par de no sé qué es un facha. Estaba ahí en un partido de la salación española, al ordenador. Oye, parece que sí, o sea, es una tontería, pero sintomático. Es decir, que un chaval de 8 años o el chaval de 4 años que vimos, aquel que fuimos a ver allí con ella, que con 4 años ya sepan decir facha cuando a un esposo te decían papá y mamá. Eso, evidentemente, es un caldo que alguien está creando. Ya sea desde la escuela, desde los medios de comunicación, o a veces desde las familias también, por qué no decirlo. Ese odio, ese enfrentamiento también se cultiva. Y el nacionalismo no vive si no hay enemigo. Y lamentablemente el enemigo, para los que estamos aquí, es también nuestro país. O el enemigo es también una de las lenguas que hablamos. Ese es el problema. Ese es el verdadero problema. Que el enemigo del nacionalismo es para ellos lo que dice en su país vecino y para nosotros lo que es nuestro país. Ese es el problema. Por eso nos sentimos a veces agredidos también, no solo en lo político y en los derechos, sino a veces también en los sentimientos. Que alguien te diga que eres un inmigrante cuando llevas 60 años viviendo en Cataluña, es para reflexionar. Lo hemos explicado alguna vez. No me imagino a un señor que vive en Nueva York, a la costa oeste de Estados Unidos, y se desplaza 6.000 kilómetros, que cuando lleve viviendo 6.000 kilómetros, después de 60 años, en California le diga que usted es un inmigrante. Pero es que la inmigración que vino de Nueva York... Nos reímos, pero es que aquí en la inmigración que vino de Muncia, está 500 kilómetros, 600 kilómetros, la inmigración a la Aragonesa, está aquí, aquí, literalmente está aquí. Bueno, pero eso es así, ¿no? Porque ese es el concepto cerrado de sociedad. Es un concepto que marca lo propio y lo ajeno, lo mío y lo tuyo, los buenos y los malos. Y eso hay que cambiarlo. Para estar, o para estar 4 años y irnos, no sé si valía la pena tanto esfuerzo. Entramos, y el objetivo es entrar, quedarse y cambiar las cosas. Y para eso tenemos que crecer. Y tenemos que coger a nuestra gente, a nuestro entorno, y hacer lo que hacen los demás. Que es decir lo que piensan. Y lo que evoluciona a la universidad es decir lo que piensas en privado. Porque en público, o mejor dicho, en público. Porque en privado, si hacemos esas encuestas que decía francés, de cuántos independentistas hay, o cuánta gente se siente más aquí o más allá, o qué lengua habla, en privado, la sociedad privada, la sociedad cívica de la real, es muy plural y muy abierta. Y no quiere cambiar el estatus quo. Lo que quiere cambiar, en todo caso, es a los políticos o a la economía. Pero no hay un problema realmente en la sociedad real. El problema es en la política. Y por eso en lo público es importante ser revolucionarios y decirlo. Y contarle, levantar la mano. Y cuando vayan a una reunión, decir, yo no estoy de acuerdo. Pues yo creo que no. Pues yo creo que sí. Y en la red, y con su familia, esa es la labor del boca oreja que nosotros hemos hecho para salir, que hicieron estos señores cuando sacaron un manifiesto y nos sumamos miles de personas a eso, y que ahora tenemos que conseguir crecer. Y por eso, yo os pedí un esfuerzo. Ya sé que estamos cansados, ya sé que hay mucho trabajo, ya sé que la crisis económica afecta a todos nosotros, y a nuestras familias, a nuestras empresas, a nuestros trabajos, pero quedan menos de dos meses, dos meses justo, este fin de semana, a la hora de esta semana, dos meses para las urnas. Y nos jugamos mucho. No Ciutadans, ¿eh? No Ciutadans se juegan mucho, que también. Pero nos jugamos todos. Y yo creo que hay mucha gente que se plantea si vale la pena vivir en Cataluña. Y cuando uno se está planteando si vale la pena vivir en su tierra, o en la tierra que le han nacido sus hijos, o en la tierra de su empresa, o en la tierra de su empresa, o en la tierra de su empresa, estamos en situación bastante crítica. Y no es por ser a la misca, pero en una situación sin retorno, si nosotros no le conseguimos dar la vuelta. Y por eso os pido que hagamos un esfuerzo estos dos meses para ir uno por uno a que la gente vaya a la urna y sobre todo que nadie se quede en casa. Ya sabemos que hay gente que nunca la convenceremos. Pero hay otra gente que no va a votar, que es silenciosa, que está, bueno, quizá desencantada. Hay que explicarle, que si no vas, votan otros por ti. Y los nacionalistas, lo aseguro, que no van a dejar de ir a votar nunca. Y menos en las autonómicas. Tanto en las autonómicas, el gran problema nuestro es que los que no lo son no se movilizan. Esa es nuestra gran labor. Y nada más, simplemente darle ánimos a Ángeles, explicarle, evidentemente, explicaros que Ángeles, además, también como el Ejecutivo, está haciendo una gran labor para difundir las ideas de Ciudadanos, no solo en la medida de Ciudadanos, sino en toda Cataluña. Estamos muy contentos, yo creo, de todos los militantes de Ciudadanos, no solo con Ángeles, sino con el trabajo que están haciendo nuestros candidatos. Veo aquí también otros candidatos de la provincia de Barcelona, que también tienen serias opciones de ser diputados, concejales, con Miguel Ángel. Y yo os quiero dar las gracias a todos, a todos, por el trabajo que estamos haciendo y porque pase lo que pase el 28 de noviembre, saquemos 8 o 10 al final y ahora valió la pena el esfuerzo. Muchas gracias. 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 Gracias.